En materia del sometimiento del Clan del Golfo... El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que espera reunirse con el Ministro de Justicia, Enrique Gil, para evaluar cómo sería el proceso de sometimiento a la justicia por parte de una de las bandas criminales más temidas del país, como lo es el Clan del Golfo. En lo que corresponde con la Fiscalía, lo hemos dicho claramente, se requiere una legislación especial, porque en Colombia no existe un régimen, una regulación de sometimiento colectivo y, por supuesto, será necesario que, si se avanza en esta dirección, el Gobierno Nacional presente a la consideración del Congreso una iniciativa en estas materias. El Ministerio de Justicia está trabajando en esa iniciativa y ha pedido la coadyuvancia de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, General Alberto Mejía, ratificó que los operativos contra esta banda criminal continúan a pesar de su intención de dejar las armas. El mensaje es claro al Clan del Golfo, es unas Fuerzas Armadas de Colombia arreciando en este esfuerzo, siempre apoyados de la Fiscalía General de la Nación y estas operaciones no solamente se centran en el Urabá, Antioqueño y Chocuano. Según las autoridades, los operativos contra esta organización criminal se han extendido en los departamentos de Antioquia, Córdoba, la región Caribe y Norte de Santander.